Padre, estuve pensando que hablar ahora será más cuerdo que dejar las palabras almacenadas para recuerdos que si yo vengo ahora, si te he citado para este encuentro es porque quiero, Padre, que tú conozcas mis sentimientos muchas veces parece que nos envuelve solo el silencio que no veo sus angustias y tú no sabes de mis tropiezos que nos empecinamos en parecer siempre muy ajenos como si fuera feo que alguien supiera que nos queremos Padre, hace un tiempo supe que no eras Dios y te equivocabas Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas y eso hizo que te sientas mucho más cerca de mí que antes yo te quiero, Padre, que necesito quiero ser tu amigo Padre, los dos nacimos en tiempos que son tan diferentes son otras las costumbres, otras las voces, otras las gentes yo vivo este presente que es tan distinto de tu pasado los dos improvisados, pero qué pena tan separados sé bien que tú quisieras evitar que yo cometa errores y que de mí te lleguen solo alegrías, no sin sabores Padre, yo soy tu obra, soy tu mañana, soy tu esperanza Padre, si en mí no piensas, es que no tienes en ti confianza Padre, hace un tiempo supe que no eras Dios y te equivocabas Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas y eso hizo que te sientas mucho más cerca de mí que antes yo te quiero, Padre, te necesito quiero ser tu amigo pánico Padre, a mí me幕á Ahí va José, cantando mi cosa, sus sueños de rosa, creados por él. Y cuenta los niños, la gente del pueblo, que viene de lejos donde nace el sol. Allí en la mañana, florece el desierto, allí nace el viento, se canta el amor. Ahí va José, ahí va José, ahí va José. Y en torno a él, la gente murmura. Y cuenta los niños, la gente del pueblo, que viene de lejos donde nace el sol. Allí en la mañana, florece el desierto, allí nace el viento, se canta el amor. Ahí va José, ahí va José. Ahí va José. Y en torno a él, la gente del pueblo, que viene de lejos donde nace el sol. Ahí va José. Y en torno a él, la gente del pueblo, que viene de lejos donde nace el sol. Y en torno a él, la gente del pueblo, que viene de lejos donde nace el sol. Y en torno a él, la gente del pueblo, que viene de lejos donde nace el sol. Y una guitarra, la gente del pueblo, que viene de lejos donde nace el sol. Y la canción se olvidó, y la canción se olvidó. De quien los jugá. Que el tiempo se va. Que el tiempo se va. Que el tiempo se va. El tiempo se va. Y aquellos chicos del barrio, hoy día son hombres, no quieren jugar. Y aquellos chicos del barrio, hoy día son hombres, no saben jugar. Ya no es la misma esa calle de ayer Los caras sucias y un viejo café Lota de trapo de cuero a cerril Doña Florencia nos quiere reñir Tiene otros dueños la calle de hoy Otra Florencia saldrá a perseguir Y una guitarra que nadie tocó Y la canción se olvidó Y la canción se olvidó Dejenlos jugar Que el tiempo se va Mañana serán recuerdos Los niños la calle Más otros vendrán Dejenlos jugar Que el tiempo se va Y aquellos chicos del barrio Hoy día son hombres No quieren jugar Y aquellos chicos del barrio Hoy día son hombres No saben jugar 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 Tú eres ya mujer, llevas adentro la ternura, y no me hablas de amor. Tú eres para mí, toda la vida vencí, me hablas solo de ternura, y un día me comprenderás. Te amo, no sabes bien, no hay en el mundo otra cosa igual. Me temo quién, sé quién o quién eres tú, confesar que me amas. Soy un muchacho aún, tú eres ya mujer. No quiero solo la ternura, porque el amor no quiere dar. No hay en el mundo otra cosa igual. Me temo quién, sé quién o quién eres tú, confesar que me amas. Soy un muchacho aún, tú eres ya mujer. No quiero solo la ternura, porque el amor no tiene nada. Cuando triste se va el día, algo nuevo va a empezar. A la calle la alegría, pues la noche traerá. En el bar el vino corre, y bailando otros están. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. Llega el alba y viene el día. Con el día, con el día, nace el sol. Con su tibieza, anunciando el amor. Y en cada hogar una ilusión. En el bar el vino corre, y bailando otros están. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. Llega el alba y viene el día. Con el día, nace el sol. Con su tibieza, anunciando el amor. Y en cada hogar una ilusión. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. En la puerta hay un niño, que durmiendo el frío está. El día de los enamorados, saldremos abrazados por aquí a pasear. Un día en el futuro ya casados, saldremos abrazados Flores lindas yo te voy a regalar Así será toda la vida, y a Dios más nada te diré Querida mil veces querida, Dios en la tierra nacida La enamorada que soñé La enamorada que soñé La enamorada que soñé La enamorada que soñé De noche y caminando por la playa Pregunto a las estrellas que ha pasado La luna me sonríe torpemente Dando un aire indiferente a mi sombra al caminar Recuerdo que decías que eras mía Que nadie lograría separarnos En este instante te pregunto ¿Qué pasó con ese asunto de ser mía y nada más? Ahora que te estás quedando sola Sentirás correr las horas vacías de emoción No busques la presencia de otra gente La culpa ha sido tuya simplemente Soy joven pero sé lo suficiente Te repito francamente No me gusta oír mentir Soy joven pero sé lo suficiente Te repito francamente No me gusta oír mentir Ahora que te estás quedando sola Sentirás correr las horas vacías de emoción De noche y caminando por la playa Pregunto a las estrellas que ha pasado La luna me sonríe torpemente Dando un aire indiferente A mi sombra atrás de mí Y volverás al mar Cuando el sol se quede atrás Al lugar que te enseñé Y mil campanas Y en esa tarde cantarán las aves Y en esa tarde cantarán las aves Y en esa tarde cantarán las aves Te llevaré por la playa a caminar Cubriré tus pies desnudos Con las flores del lugar Y te tomaré en mis brazos al correr Cantaremos mil canciones Mientras vamos rumbo al sol Y te contaré que hace tiempo te esperé Que hace tiempo que te espero Porque sé que has de volver Y volverás al mar Cuando el sol se quede atrás Y en esa tarde cantarán las aves Yo te llevaré por la playa a caminar Cubriré tus pies desnudos Con las flores del lugar Y te tomaré en mis brazos al correr Cantaremos mil canciones Mientras vamos rumbo al sol Y te contaré que hace tiempo te esperé Que hace tiempo que te espero Porque sé que has de volver Y volverás al mar Cuando el sol se quede atrás Y en esa tarde Y en esa tarde Yo esperaré Por ti La 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 la... La 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 la... La, la, la... Y pensar que te tengo tan cerca de mí Y pensar que muy juntos podemos vivir Y creer, y creer Que este amor se nos va La verdad, la verdad no lo logro entender El porqué, el porqué de este mundo tan cruel Quieren ver, quieren ver Nuestro amor terminar Ayúdame, ayúdame A soportar tanta maldad, tanto dolor Nos quieren traer Que insensatez Hacernos romper No hagamos caso de nada, de nadie Vivamos en paz Con nuestro amor No hagamos caso de nada, de nadie Y vivamos en paz Con nuestro amor Quieren ver, quieren ver Nuestro amor No hagamos caso de nada, de nadie Y vivamos en paz Con nuestro amor Con nuestro amor Flor que muere Flor que muere al sol Sin decir nada Casi al amor Casi al morir Casi al morir El mundo entero El azul luminoso del cielo La alegría del ave en su vuelo Y del mar Y del mar El misterio sin par De su profundidad Si tú me das Lo que yo quiero Después 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 ¿Qué importa si yo muero? ¿Qué importa si yo muero? Si total De tu boca Robé Ese beso Hecho flor Que nunca más Marchitará Si total De tu boca Robé Ese beso Hecho flor Que nunca más Marchitará Si me lo das Nunca jamás Marchitará Si me lo das Partiré del pueblo, cambiaré mi nombre, lejos construiré mi hogar Lejos en otra ciudad, tú no me sentirás dejarte Pero sé que un día habré de regresar con otras manos Con otra sonrisa y otro modo de mirar Otro paso en el andar, mis labios besarán distinto Mi piel tendrá el color bronceado de tu piel Lejos dejaré este pueblo, niña, lejos dejaré tu blanca casa Lejos llevaré mis cosas, mi pasado y mi dolor Y regresaré cantando solo recorriendo mil caminos Y buscando a cada paso lo que queda de tu amor Y cuando regrese nuevamente al pueblo no me sentirás llegar No me reconocerás, verás que todo en mí es distinto Que solamente mi cariño sigue igual Lejos dejaré este pueblo, niña, lejos dejaré tu blanca casa Lejos llevaré mis cosas, mi pasado y mi dolor Y regresaré cantando solo recorriendo mil caminos Y buscando a cada paso lo que queda de tu amor Partiré del pueblo, cambiaré mi nombre Lejos construiré mi hogar, lejos en otra ciudad Tú no me sentirás dejarte, pero sé que un día habré de regresar Lejos dejaré este pueblo, niña, lejos dejaré tu blanca casa Lejos llevaré mi hogar, lejos dejaré tu blanca casa Lejos llevaré mis cosas, mi pasado y mi dolor Y regresaré cantando solo recorriendo mil caminos Y buscando a cada paso lo que queda de tu amor ¡Gracias! Lejos jewe Cinco minutos y un jet partirá Llevándote lejos de mí Cinco minutos nomás y voy a quedarme sin ti Yo no sé qué decir, yo no sé qué pedir Solo suplicar, escúchame, no te vayas Cuatro minutos nomás y mi alma se va en ese adiós Sé recién que es amor y conozco el dolor ¿Para qué seguir si tú te vas para siempre? Espera, espera, escúchame Solo un minuto y un día partirá Llevándote lejos de mí Solo un minuto nomás Te quiero mirar otra vez Te lo juro por Dios, nunca te olvidaré Dame un beso más, sonríeme Mi vida, dicen un nombre y eres tú Ya sé que ha llegado el final Tú estás triste también, sé que vas a sufrir No quiero llorar, no sé fingir Te quiero Adiós, amor, hasta siempre Adiós, amor, sé muy feliz Desperté una tarde azul Con la conciencia estremecida Tanta fue la indignidad Que al fin, grité mi venta, ya rasgué Debo ir a combatir, a levantar La esperanza de mi hermano Vamos ya, a la ciudad, al campo, al mar Con mi canto y mi fregón, gritar Desperté una tarde azul Con la conciencia estremecida Tanta fue la indignidad Que al fin, grité mi venta, ya rasgué Vamos ya, a proteger la dignidad De este pueblo abandonado Vamos ya, hay que luchar y mantener Siempre verde los raugeles, sí La, 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 la Vamos ya, hay que luchar, no quiero ver A mi patria arrodillada Vamos ya, seré gozo y tormenta y mar Como un rayo que fundirá La, 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 la Entre las cosas que existen En este mundo dejaron tanto para mí Solo para mí Que me confieso egoísta Porque tu amor no encontraron Para ser feliz Si era para mí Y no me importa que digan Que estoy ligado a quererte De toda la vida De toda la vida Pues que no sabe la gente Que amar así no es pecado Que solo olvidas Entre las cosas que existen En este mundo dejaron tanto para mí Solo para mí Solo para mí Que me confieso egoísta Porque tu amor no encontraron Si era para mí Y me lleno de orgullo Porque soy todo tuyo Entre las cosas que existen En este mundo dejaron tanto para mí Y no me importa que digan Que estoy ligado a quererte Que toda la vida Y no me importa Pues que no sabe la gente Que amar así no es pecado Es solo olvidar Entre las cosas que existen En este mundo dejaron tanto para mí Solo para mí Que me confieso egoísta Porque tu amor no encontraron Y me lleno de orgullo, porque soy todo tuyo, entre las cosas que existen en este mundo dejaron tanto, tanto, tanto para mí. Hoy quiero yo abrir las puertas del mundo, que la vez escape y que vuelva a volar, abrir las ventanas, ventanas del alma, que el día amanezca para poderte hallar. Hoy quiero yo abrir las puertas del mundo, que en tu voz encuentre mi tiempo y mi hogar, que hoy la alegría se escape a las calles, que por un instante devuelva a encontrar. Y hoy que el amor devuelta, devuelta y vuelta, como el loco que inventa su sueño irreal. Y hoy que el amor devuelta, tal vez yo te pueda hallar. Hoy quiero yo abrir las puertas del mundo, que en tu voz encuentre mi tiempo y mi hogar, que hoy que el amor devuelta, devuelta y vuelta, como el loco que inventa su sueño irreal. Y hoy que el amor devuelta, devuelta y vuelta, como el loco que inventa su sueño irreal. Y hoy que el amor devuelta, tal vez yo te pueda hallar. Hoy quiero yo abrir las puertas del mundo. Hoy soy feliz, te tengo a ti, muy junto a mí, soñando los dos en querernos más. Hoy soy feliz, te tengo a ti, que más puedo pedir, enamorado estoy. Y no poder creer que este mundo está lleno de amor. Buscándote, mucho tarde, el mundo gris al mi alrededor sin parar jamás. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, al cielo azul, las gracias quiero dar. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy. Y no poder creer que este mundo está lleno de amor. Lo leo en el amor, lo leo en el libro que empiezo a estudiar, lo siento en la calle al pasar. Lo noto en la gente de vuelta al hogar, porque en el aire está. Hoy soy feliz, te tengo a ti, muy junto a mí, soñando los dos en querernos más. Hoy soy feliz, te tengo a ti, muy junto a mí, soñando los dos en querernos más. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy. Y no puedo creer que este mundo está lleno de amor. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy. Y no puedo creer que este mundo está lleno de amor. Toma fuerte mi mano y aprieta, que yo el mundo te quiero mostrar. Que en él todo no es tristeza, también reina la felicidad. Si de espinas se siembra el camino, pues yo flores pondré a tus pies. Y el rocío en cada mañana, muy temprano, cojará tu piel. Toma fuerte mi mano y aprieta, que tu sangre coja por mi ser. Que esa paz que tu alma me entrega, en mi nazca y te pueda encender. Vuelvo al mundo, diremos que hay dicha, que al final de la calle hay luz. Que el amor va cerrando heridas, que la vida los una a los dos. Toma fuerte mi mano y aprieta, que yo el mundo te quiero mostrar. Que en él todo no es tristeza, también reina la felicidad. Toma fuerte mi mano y aprieta, que tu sangre coja por mi ser. Que esa paz que tu alma me entrega, en mi nazca y te pueda entender. Luego al mundo diremos que hay dicha, que al final de la calle hay luz. Que el amor va cerrando heridas, que la vida nos una a los dos. Que el amor va cerrando heridas, que tu sangre coja por mi ser. Toma fuerte mi mano y aprieta, que tu sangre coja por mi ser. No, ya no me vuelvo a enamorar Que luego duelen los recuerdos No y no, ya no me vuelvo a enamorar Quiero ser libre como el viento Y vivir y caminar Sin rumbo fijo ni final Con la caricia del silencio No, ya no me vuelvo a enamorar Que demasiado ya he sufrido No y no, ya no me vuelvo a enamorar Prefiero hablar con un amigo Del ayer, de la niñez O de esas cosas que después Son tan sencillas de olvidar Fue tanto lo que di Tanto te entregué Tanto, tanto fue Que en mi vida ya Que en mi alma ya Ya no queda más Ya no tiene más Nada más que dar No, ya no me vuelvo a enamorar Que luego duelen los recuerdos No y no, ya no me vuelvo a enamorar Quiero ser libre como el viento Y vivir y caminar Sin rumbo fijo ni final Conmigo mismo y nadie más No, ya no me vuelvo a enamorar Que demasiado ya he sufrido No y no, ya no me vuelvo a enamorar Prefiero hablar con un amigo Del ayer, de la niñez O de mil cosas que después Olvidaré No tiene motivo Seguir fingiendo No tiene motivo Seguir sufriendo en silencio No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Si ya por tus ojos No puedo mirar Si ya con tu pelo No puedo jugar Si tus besos saben Allí alto y azar No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No tiene motivo Seguir callando No tiene motivo Seguir Tratando de amarnos No tiene sentido mentir Si ya por tus ojos No puedo mirar Si ya con tu pelo No puedo jugar Si tus besos saben No, no puede ser Allí alto y azar No, no puede ser No, no puede ser Que de este gran amor Solo queda el odio Que el tiempo sembró El telón cayó No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Si tus ojos No puedo mirar Si ya con tu pelo No puedo jugar Si tus besos saben Allí alto y azar No, no puede ser Que de este gran amor Solo queda el odio Solo queda el odio Que el tiempo sembró El telón cayó No, no puede ser 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 Quizás no supe hablar Cuando debí Hay algo en tu mirar Que nunca vi Silencio sin piedad En vez de amor Mas cuando quise hablar Alguien cantó Juntos bailando van Alrededor Mientras miraba yo Frente a los dos Sentí que alguien habló Y era tu voz Cuando te acarició Alguien cantó Y en la oscuridad De pronto comprendí Que mi orgullo Que mi orgullo Fue a quien te vio Ya ves que sin querer Yo me sonreiré Junto a su lado Como antes Le abrazó Quizás no Quizás no pude hablar Cuando te vi Mi mente controló Mi corazón El precio que pagué Fue verte así Y cuando te abrazó Alguien cantó Cuando perdí tu amor Alguien cantó Alguien cantó No 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 Gracias por ver el video.